¿Por qué te engañas y te haces daño? Y me haces daño a mí también ¿Por qué me dueles y me lastimas? ¿Por qué suspiras cuando la ves? Vamos poniendo las cuentas claras Vamos hablando con la verdad Y mi amigo corazón que aún la quieres Que por su cariño poco a poco mueres ¿Por qué sufrir y engañarnos más? Y mi amigo corazón honradamente Que por ella y por su amor ya nada sientes Y te diré corazón que mientes ¿Por qué te engañas amigo mío? Si tus latidos hablan por ti Deja tu orgullo, yo dejo el mío Para quitarnos ya de sufrir Vamos poniendo las cuentas claras Vamos hablando con la verdad Dime amigo corazón que aún la quieres Que por su cariño poco a poco mueres ¿Por qué sufrir y engañarnos más? Dime amigo corazón honradamente Que por ella y por su amor ya nada sientes Y te diré corazón que mientes Sí ¡Sí! Sí 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 ¡Sí! Gracias por ver el video.